¡Suscríbete al canal! Gerardo, despacio, despacio. Frenando. Gira, gira, la llanta, la llanta. Ahí nomás, despacito, despacito. Despacio, despacio. Ahí nomás, ahí nomás. No va a dar, no va a dar. No, no, no. No, no, Gerardo. No mucho, no. Ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. No, le va a faltar este cinturo. ¿A dónde va a faltar? Antes, acá era que se traiga más.